Soy Dios en mi mente, en el momento presente Gracias a Dios, le hacemos las manos Tengo fe en el futuro, aunque a veces es de oscuro Gracias a Dios, tengo una luz arriba Que me alumbra y me guía Gracias a Dios, tengo fe en mi propio cielo Es mi fuerza y mi consuelo Gracias a Dios, tengo tan buenos amigos Que comparten mi camino Gracias a Dios, tengo cierre de Dios De una mano y el abrazo de un hermano Gracias a Dios Gracias a Dios, tengo alguien que me espera No me canso de cantar, no me canso nunca de gritar No me canso de decir gracias a Dios Tengo un país que sueña, alcanzar pronto tu estrella Gracias a Dios, gracias a Dios Y aunque hago mi bandera En mis ojos no hay fronteras Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios Lo que tengo lo he sembrado Y con trabajo lo he logrado Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios Paso a paso he crecido Sin salirme del camino, sin salirme del camino Gracias a Dios, gracias a Dios Gracias a Dios, tengo firme como siempre Tengo firme como siempre, el cariño de la gente Gracias a Dios, gracias a Dios Tengo tantas, tantas cosas, tan queridas, tan hermosas Gracias a Dios, es por eso que hoy yo canto agradezco y digo tanto gracias a Dios, gracias a Dios, no me canso de decir, no me canso de cantar, no me canso nunca de gritar, no me canso de decir gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios.